Ya hace 15 años que se estrenó Iron Man, es por eso que en este video te voy a mostrar como cambiaron sus actores, también te voy a dar a conocer sus nombres y edades reales. Así que ponete cómodo porque hoy te presento el antes y después de Iron Man. Robert Downey Jr., más conocido en la película como Iron Man, es un actor, actor de voz productor y cantante estadounidense. En la actualidad tiene 58 años, y así es como se ve. Gwyneth Paltrow es una actriz y cantante estadounidense, conocida por interpretar a Pepper Potts. Esta actriz nació el 27 de septiembre de 1972, y así es como luce a los 51 años de edad. Leslie Louis-Beeb es una actriz de cine, televisión, productora y modelo estadounidense, conocida por darle vida a Christine. Hoy en día tiene 49 años, y así es como cambió. Zeyed Badria es un actor egipcio. En la película hizo The Abu, y así es como se ve a los 67 años. John Favreau es un director, actor, guionista y productor de cine estadounidense. Este actor le dio vida a Happy Hogan, y así es como luce a los 57 años de edad. Bill Smitrovich es un actor estadounidense conocido por darle vida a Gabriel. Hoy en día tiene 76 años, y así es como luce. Clark Gregg es un actor, guionista y director estadounidense, conocido por Azhar The Phil. Hoy en día tiene 61 años, y este es su cambio. Ferran Tahir es un actor pakistaní, en la película hizo The Raza, y así es como luce en la actualidad. Terence Dajon Howard es un actor y cantautor estadounidense, que ha trabajado en cine, televisión y teatro. En la película interpreta al personaje de Roddy, y así es como luce. Jeff Bridges es el actor que le dio vida a Stane. Este actor nació el 4 de diciembre de 1949, y así es como se ve a los 74 años. Peter Billingsley es quien hizo el papel de William, y así es como cambió con el pasar del tiempo. John Tubb es un actor de cine y televisión estadounidense, de origen iraní. En la película hizo The Ginseng, y así es como luce a los 66 años. ¡Suscríbete al canal!